pasajeros de capital burgués cogemos vuelo que nos vamos a nueva york y a chihuahua con esta hamburguesa frankenstein en el capítulo de hoy del nephew hamburguesis estamos ante la hamburguesa brooklyn y chicha burger que son dos hamburguesas que están en la carta de esta galería de arte hamburguesis granaina concretamente está en la plaza de la romanilla cerquita también de la catedral estamos en el centro de granada ya estuve aquí la primera vez que del virtual y sea esta galería de arte hamburguesis casi recién abierta y ahora vamos como actualizando actualizarla en esta ocasión tenemos la chicha burgués que viene desde chihuahua una mezcla de carne picada madurada esa está también en la otra pero ésta vienen con bacon tostadito lo tenemos por aquí que está por aquí de la de parte de abajo con guacamole el perfil o sea el puntito de la carne la hemos pedido poquito hecha y viene bien de poquito hechas y señor y la que tenemos por aquí la de arriba se llama brooklyn que viene desde nueva york carne picada de vaca madurada cebolla frita queso cheddar mezclun mezclun de de lechuguita y ahora tenemos los nuggets de queso con chili que son estas bolitas que tenemos aquí partidas por la mitad para que veáis el perfil por dentro y jalapeño 12 60 con acompañamiento puede elegir patatas fritas patatas gajo y la otra la chicha 12 euros y tú estás diciendo que están dónde están las otras dos mitades porque esto puede decir que es una hamburguesa nada más pero dos dos diferentes en la otra está dando buena cuenta de ellos en su perfil la tendréis bueno aparece por aquí la otra gemela de la de la chicha burger la tendréis en su perfil en el perfil de cristian enmallado así que ya puesto en contexto el lema que no se nos puede olvidar pues sea activo aliméntate con cabeza entrena con pesas y ahora sí que sí podemos comer hamburguesa vamos a empezar primero por cual vamos a empezar por la de abajo que tiene el verdecito guacamole y dejamos el picantito para el final dios vamos a ver qué tal la carnecita se ve que está en estado guay del paraguay buena picada bastante está muy buena al final del bocado tendrita jugosa el verde contiene la textura no de fiambre de lengua de gato sino que tiene su textura un poquito así durita de mascarlo bien y se rompe no cruje cual galleta pero está muy bien está aceptable y ahora para como veáis aquí la carnecita vamos ahora a quitarle pasar la prueba de a ver cómo se suelta el guacamole tiene también su toquecito fresco el guacamole que es uno de los ingredientes a mí que me entra muy fácil porque porque a ser tan fresquito y con ese toque como decir afrutado picantito o sea me mola como vemos en las carnes tiene como una rayita parece que la termina así en torno parece que tiene como una parrilla el pan como habéis visto el pan de juanito la carne pues se rompe no es la más que dices tú de pero se rompe se rompe fácil y tiene un subosillo que se nota y presente la verdad que sí está muy buena se nota la verdad esta ha sido tres ingredientes bacon, guacamole y carne ahora con los ojitos de los nuggets estos de quesito vamos a ver para que veáis como son los nuggets una bolita le llena de queso y ahí tenemos los los jalapeños de chile que es toquecito picante eso ya tenéis ya os pondré las fotografías de la carta en la publicación pero es lo que dice Cristian que en este caso los mismos nuggets estos de queso están también como entrantes que no es solo bueno en verdad una hamburguesería como tal sobre todo se basa la carta en hamburguesería en hamburguesa pero tiene entrantes y postres como vemos por aquí postres dos chocolates cremosas de queso tartas zanahorias postres no has probado todo aquí todavía es totalmente contrario a lo que hemos comido en la de barata pero eso es lo que hemos dicho o sea no necesitan un exceso de salsa es por la carne al tener una carne que se rompe y se come se come también ya hay seguro hay más que tiene más fuerza más del sabor a mí para a mí en mi gusto yo lo que pido fundamental no es que tenga más o menos sabor sino que tenga la textura esta de que tú le pegas el bocado y se coma se funda bien ¿no? se muerda fácil vuelo completado vuelo desde Capital Burger con escala en Brooklyn concretamente en Nueva York y en Chihuahua con esta última bocado con este último bocado completamos otra hamburguesa más pero en este caso con dos texturas diferentes Chicha Burger y Brooklyn desde Capital Burger en Granada mantienen mantienen el nivel desde la primera vez que vine así que actualización completada con éxito muchas gracias y adiós con éxito con éxito con éxito